Hola, el día de hoy vamos a hablar de cómo mejorar las líneas de expresión. En este video queremos hablar de esto que se conoce como el líquido mágico, que a todos nos gusta bastante o que a algunas personas le tienen miedo y es conocido normalmente como toxina botulínica o en otros casos como botox. Para hablar de esto necesitamos entonces conocer qué es el comúnmente conocido botox. El botox, para los que no saben, es una neurotoxina que va a trabajar directamente sobre la musculatura, sobre la zona que vamos a colocarlo y nos va a ayudar a mejorar estas líneas de expresión, nos va a ayudar a mejorar el aspecto y no nos va a dejar acartonados como la mayoría de las personas piensan. Una de las ventajas que tiene este tipo de producto es que lo podemos trabajar y es algo que se va a revertir, es decir, que tiene una duración aproximada entre 3 meses a 6 meses. Entonces, si no me gustó el proceso, simplemente espero que pase este momento y simplemente vuelvo a lo que ya yo tenía, sin ningún tipo de problema. Básicamente la acción que tiene esta toxina es bloquear. ¿Y qué nos va a bloquear? Tiene un bloqueo selectivo y puede ser un poquito temporal. Produce una parálisis muscular y por esas razones que nosotros vemos que nuestras líneas de expresión mejoran bastante. Algo que nosotros tenemos que tener muy claro es a la hora de con qué marca puedo trabajar. ¿Qué es lo que más me favorece a mí como persona que aplico el producto y a mi paciente? Entonces, en este caso, aquí quiero mostrar algunas marcas con las que yo personalmente trabajo que me van bastante bien. Pero esto también va a depender de la necesidad que tenga cada persona. Recordemos que cada paciente es un mundo y debemos personalizar nuestro tratamiento para que ellos puedan ver un mejor resultado. También tener un amplio conocimiento de la anatomía. Es importante que nosotros podamos estudiar, que nos podamos capacitar y entender que todos los días en el mercado sale contenido nuevo, contenido que nosotros podemos ir absorbiendo y técnicas nuevas. Entonces, algo que es sumamente importante a la hora de poder aplicar este tipo de toxinas es mantenernos a la vanguardia, estar pendiente de cuáles son las nuevas técnicas, cuáles son los tips y dar unas excelentes recomendaciones a nuestros pacientes. Algo que tenemos que tener también muy en claro a la hora de aplicar este tipo de toxinas es saber que ellas vienen en varias concentraciones o en varios tipos de unidades. Tenemos toxinas de 50 unidades, de 200 unidades y de 100 unidades. Es importante también conocer esto, saber cuál es la dilución correcta en cada una porque de esto también depende mucho el éxito de nuestro tratamiento. Otra cosa importante es saber e informar a los pacientes. Realmente es importante informar al paciente de la duración. Este proceso tiene una duración de tres meses a seis meses. ¿Y de qué va a depender? Va a depender mucho de cómo mi paciente se cuide, cómo apliqué, cómo diluí y las marcas que utilicé. Por eso es importante el tema del estudio, para nosotros saber qué puedo utilizar según cada persona. Algo también importante y que cabe mucho resaltar es la importancia de conocer bien la anatomía para saber en qué puntos específicos puedo trabajar, puedo inyectar, qué zonas puedo mejorar y saber que no todo tiene que ser tan estructurado. En ocasiones vamos a encontrar pacientes que tienen ciertas anomalías en su cara que nadie es totalmente perfecto o cuadriculado. Por esa razón puede que en algunos casos del lado derecho tengamos que inyectar de dos a tres unidades mientras que del lado izquierdo tenemos que inyectar una o dos unidades. Entonces es importante esto y por eso me gusta resaltar que es básicamente necesario que personalicemos cada tratamiento según nuestros pacientes. También es importante resaltar que para nosotros escoger una buena toxina botulínica es necesario que conozcamos cuál es su peso molecular. Las toxinas botulínicas vienen en un peso molecular que se llama kilodalton. Hay marcas que tienen 900 kilodalton, 150, 100. En general la mayoría de las marcas tienen un peso molecular de 150 y esto va a depender su aumento o disminución de acuerdo a la proporción que tenga con las proteínas. Entonces no solamente es importante saber cómo diluir nuestro producto sino también conocer qué trae, cuáles son sus proteínas activas y con qué otras cosas puedo mejorarlas para combinar y que mi tratamiento sea aún más efectivo. Cabe también la apela resaltar que al unirse a otros excipientes estos pesos moleculares pueden cambiar un poco. Por eso la importancia de saber cuánto tengo de peso molecular y cómo lo voy a trabajar. Algo que también me gusta mucho recordar es que nosotros tenemos que tener en claro los halos de difusión. Esto es algo importante que debemos reconocer a la hora de inyectar una toxina botulínica. Nosotros necesitamos saber si nuestra toxina se queda en el punto donde nosotros hemos marcado o si ella se extiende levemente. Esto nos va a ayudar a saber cuál es mi capacidad, qué área voy a abarcar y en qué zona y bajo qué condición, cuántas unidades puedo aplicar por punto de marca. También recuerda que la aplicación de esto requiere, número uno, responsabilidad y conocimiento. Es uno de los procedimientos más rentables que nosotros tenemos, pero como te dije, requiere conocimiento y por eso en la cajita de descripción vamos a dejar el contacto para que te puedas capacitar mejor. También recuerda que vamos a seguir teniendo material y contenido donde podemos aplicar un poco más estas técnicas y cómo seguir mejorándolas. ¡Gracias!